Ni las pirámides de Egipto, ni la gran muralla china. La construcción humana que mejor se ve desde el espacio está en España. La NASA ha publicado una vista por satélite del planeta que destaca esta asombrosa obra humana y nos referimos al mar de plástico de Almería, España. Este extenso mar de invernaderos refleja la luz de tal manera que es fácilmente visible desde alturas espaciales. Los invernaderos de Almería brillan con un esplendor distintivo debido a su material altamente reflectante y no es sólo notable por su impacto visual desde el espacio, sino también por su significado en la agricultura europea. Cubriendo más de 40.000 hectáreas, producen una cantidad impresionante de frutas y verduras que alimentan a gran parte del continente. El uso del plástico para maximizar la eficiencia del agua y mejorar el crecimiento de los cultivos ha transformado una región árida en uno de los centros agrícolas más productivos de Europa. Esta innovación agrícola ha convertido Almería en un punto crucial para el estudio del impacto humano en el paisaje y su observación desde plataformas espaciales. La extensión de estos invernaderos es tan grande que ha sido documentada no sólo por su singular apariencia desde el espacio, sino también por su efecto en el clima local. Estos invernaderos reflejan tanto el sol que se ha observado un efecto de enfriamiento en las áreas circundantes, un fenómeno que contrasta con el calentamiento global que afecta a muchas regiones del mundo. El mar de plástico de Almería es un testimonio de la ingeniería y la innovación humana, evolucionando continuamente para adaptarse a los desafíos del clima.